Puca es un fotógrafo venezolano que se dedica a sacar fotos de Kite y Windsor ya hace bastantes años y bueno tiene mucha experiencia en eso entonces te sabe decir exactamente dónde ponerte, por la luz y por el agua y por el reflejo y entonces vos seguís sus órdenes y sabes que la foto va a estar increíble. La verdad tiene toda la onda y no hay nada mejor que tener a alguien con buena vibra sacándote fotos porque te inspira vos para dar más y morirte de risa mientras que hagas esa sesión y bueno es indispensable la persona que está detrás de la cámara.